¡Chaparritos y chaparritas! Estoy teniendo mucha... ¿Y ahora qué te traes? ¿Qué? ¿Tienes que fijar en todo o qué? Sí, pero es que... O aquí salgo yo en una manifestación del ángel... ¿Qué suena será? Pero es que en eso no... Este va a hablar de mujeres, las que trabajan, a las que discriminan, a las que matan... Sí, pero quedamos en que... ¡Ay, mira, si no te callas, ya me voy, ¿eh, machito? ¡Ukela! ¡Pues empiésale! No, chica, qué onda, brujito. La va a hacer enojar más, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Somos Comunidad en Resistencia. Un saludo, un abrazo a todos. ¿Cómo vamos en el confinamiento? Tantas versiones que hay, como les comentaba el programa pasado. Tan conectados que estamos... Y no sabemos exactamente qué está pasando. Se supone que las redes nos informan de todo, pero... Bueno, en fin, es otra de las partes de nuestra época que nos toca vivir. Tanta información y sabemos muy poco. Se siente un vacío. Bueno, para que no se enoje, Sagrario, voy a empezar con el cambio de país. ¡Chaparritos y chaparritas! Voy a leer una página que salió en la jornada que llama la atención sobre el cambio que se está produciendo en este país, pero en la sociedad. Hemos comentado a lo largo de los programas que no importa que seamos partidarios o no del liberalismo, del neoliberalismo, de la sociedad de tendencia socialista, de tendencia centrista. O sea, eso no importa. Lo que importa es que como ciudadanos en México ya tenemos que tener una suficiente modulación para hacer una proclama como esto. Bueno, no es proclama, es poner los puntos sobre las IES, sobre los cambios energéticos que están aquí en el país. En la página 11 de la jornada del 26 de mayo, se dirigen al presidente López Obrador y le ponen tres, le hacen claro el por qué se tiene que dirigir a él. Tiene que ver con la decisión que tiene ahora el gobierno de emplear en combustible para la producción de energía eléctrica. Y por ejemplo, dicen las organizaciones, coincidimos en que esta nueva política de confiabilidad contiene muchos defectos en los aspectos ambiental, social, económico, de salud y legal. Al mismo tiempo, destacamos los siguientes puntos. Voy a hacer cuatro, los cuatro puntos de la lectura, los voy a hacer rápido. La primera es la energía renovable. Sí, pero no a cualquier costa. Costa, los megaproyectos deben respetar derechos humanos, obtener consentimiento libre, previo, informado, culturalmente adecuado y que no desplacen a pueblos originarios ni dañen los ecosistemas. Punto número dos. Combatir la ilegalidad en donde se detecte. Lo mismo en el sector privado que entre funcionarios públicos e instituciones del Estado. ¿Por qué es tan importante esto? En una, en la jornada del 16 de mayo, Cristina Barros, hija del gran rector que fue nuestro ingeniero Javier Barros Sierra, menciona que hay un diputado en Morena que está promoviendo las semillas de Monsanto y pone los puntos sobre las sillas del por qué no se deben utilizar esas variedades vegetales que propone Monsanto. Por otro lado, hay un senador de apellido Guadiana que es un empresario del carbón. ¿Por qué tiene que estar un representante del gobierno del Estado mexicano que él es senador defendiendo los, 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 la energía, esta contaminante de lo que es el carbón? Esto es de las cosas que no estamos permitiendo ya con esta manifestación de la sociedad que hay. Vamos al punto número 3. Cumplir estrictamente con la legislación vigente que exige generar mínimamente el 35% de la electricidad a partir de energías limpias. Punto número 4. Rechazamos cualquier uso del combustóleo por ser altamente contaminante, dañino para la salud humana y mucho más caro para producir electricidad que las fuentes renovables. Continúan, termina el punto número 4. Queremos dejar muy claro que México no cabe más, en México no cabe más el combustóleo. Si la pandemia de COVID-19 nos obliga a atender y fortalecer la salud de las personas, debemos evitar apostar por una fuente que merma la salud de la población y aumenta la vulnerabilidad frente a ella. Para terminar, es obligación del Estado hacer cumplir nuestra Constitución, así como las metas establecidas en la Ley de Transición Energética y en la Ley General de Cambio Climático. Aquí es el cambio que estamos necesitando. No es ni el gobierno de los priistas ni el gobierno de los panistas que el priismo nos acostumbró que la CENOP, que la CNC, que cualquiera de sus centrales estaban totalmente de acuerdo con lo que decía el presidente en turno y en el caso de los panistas las asociaciones fantasmas para apoyar las decisiones. Esto es un resurgimiento de la sociedad mexicana que está organizándose para responder ante un acto de gobierno. ¿Quiénes son los que firman esto? Resalto cinco organizaciones. La primera es la alianza mexicana contra el fracking, que también nosotros estamos contra eso, nosotros, porque no nos vayan a desviar el río Valles para sacar fracking. Y se nos seque para nosotros nuestra fuente de salud, los mexicanos que creemos en las plantas medicinales de la Huasteca Potosina. Hay otra asociación que se llama de usuarios de agua de saltillo. Y esto es importante porque cuando el agua se vuelve ya un punto de que nos la están vendiendo, se supone que es para que tengamos acceso al agua, pero la ponen al precio que ellos quieren. Por eso se está organizando la gente nacionalmente para evitar esos abusos cuando se privatiza el uso del agua. Hay otra asociación que se llama el poder de consumidor, que también es una de las grandes defensas que hacen de nosotros los que consumimos. Hay otra importante que es Greenpeace. Greenpeace que tiene una fama internacional, fama mundial y que puede apoyar este punto, por eso es tan importante. Y también hay otro que se llama Millones contra Monsanto, México. Bien, este es el cambio que queremos de nuestro país. Lo queremos porque todos los actos de gobierno tienen que estar supervisados por nosotros como gobernados. Hay un punto que ustedes pueden ver de un noticiero de Milenio que está en las redes, donde ustedes pueden ver que en Jilitla, en la Huasteca Potosina, hay una promoción de lo que es el turismo. Y que se abre un hotelito y que se come muy rico y que a sus horas y sale gente ahí diciendo. Eso es absurdo. Lo que vemos ahora, por ejemplo, en el confinamiento, es cómo todo el turismo se vino abajo. La Huasteca Potosina vale porque tiene la cantidad de plantas suficiente para que haya una comunidad en resistencia como somos nosotros, que podamos estar planeando lo que vamos a hacer saliendo de este confinamiento, de esta plaga que nos está cayendo. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de manifestaciones como esta para que nosotros podamos estar seguros que vamos, tenemos un futuro como país y un futuro como sociedad. Bien, vamos ahora a iniciar el punto de lo que son las mujeres, porque si no, bueno, en fin, no te enojes, agrario. Bueno, vamos a ver. Habíamos visto en uno de los programas anteriores una autora que ya estaba segura de que la educación para las mujeres empezaba desde la familia. Por eso su libro estaba enfocado a los niños de los 6 y los 10 años, porque la educación de servicio que recibe la mujer mexicana, obviamente tiene que ser en casa y que los niños se acostumbran a que las mujeres hacen el servicio total doméstico y ellos no cooperan. Bien, esa chimamanda, también les he recomendado esas emisiones que hace TED, que son educativas, que son en inglés, pero tienen la traducción. Esta la pueden encontrar a ella. Son los 20 minutos que se van a convencer el por qué esta mujer está considerada dentro de los portavoces más importantes de lo que es el feminismo, en donde ella establece el por qué, en cuanto dicen que ella es nigeriana, la gente siempre dice, ah, bueno, son negros y tienen problemas de delincuencia y hay mucha, mucha cuestión, por ejemplo, la ablación del clítoris. Ella va contra los lugares comunes. Escúchenla y van a ver por qué vale la pena. Ella también, en la feria de Frankfurt, tiene un discurso extraordinario, también lo pueden ver en las redes, cuando ella habla acerca del papel que ella tuvo para poder salir de África y educarse en Estados Unidos. Y por qué tiene que emplear el inglés como idioma cultural para poderse comunicar. No se van a arrepentir. Este es el papel de las mujeres, no el papel de las mujeres que cuando, desde que nacen, ya parece que en su acta de nacimiento trae un acta, un papel de lo que tienen que hacer el servicio en donde quiera que ellas se encuentren. Bien, también les recuerdo que una sociedad, hemos hablado de lo que es Suecia, que ellas se decidieron por no confinar a su gente, que son 10 millones de personas, la diferencia que había con respecto aquí a México. Bien, ellos tienen un congreso que es paritario, tanto hombres como tanto mujeres. Y es importante porque ven una manifestación de su cultura en donde tienen ellos la presencia de la mujer. Me estoy refiriendo, por supuesto, a que su moneda se llama corona. Es como se concede el premio Nobel. Bien, hay una extraordinaria cantante de ópera que se llama Brigitte Nelson, una de las grandes cantantes del siglo XX. Y ella aparece en los billetes de 500 coronas. Es una cantante extraordinaria, también la pueden ver en las redes. Y, por ejemplo, también otro personaje, Greta Garbo. Todo el mundo se debe acordar de ella. Ella está en los billetes de 100 coronas. Y en los billetes de 200 coronas está la gran actriz Igmar Berman. Esa gran, gran producción de cine que hizo Suecia en la persona de ella y en su director Berman también. Esa es la presencia que la mujer debe tener en una sociedad. Esa es la importancia de que nosotros, lo que descubre la película Roma, que ya hay ahora asociaciones que están defendiendo a las mujeres que trabajan en casa. Las mujeres que en su idioma, nosotros, en nuestro idioma particular, en nuestro idioma de todos los días, siempre las hemos ninguneado. Y las hemos, a través de nuestra manera de llevarnos con ellas, siempre las hemos sobajado en cuanto a personas. Y eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Si esto está haciendo posible, personas como Chimamanda, personas como que aparecen en los billetes de una cultura como son los suecos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, a José Fortís de Dominguez. Ahora tenemos a nuestra gran, gran representante de la cultura femenina mundial, que es Sor Juana Inés. ¿Por qué no tenemos más? ¿Por qué no tenemos a Rosario Castellanos? ¿Por qué no tenemos alguna otra heroína cultural como nosotros tenemos Elena Garro? En fin, multitud de mujeres que tienen que ser representantes de lo que es esta sociedad y que tenemos que ser conscientes de que una parte de la sociedad está muy indignada, que son ellas, sobre todo ahora que en el confinamiento, que subieron o no las llamadas, eso no es importante. Nosotros estamos en una estadística que da vergüenza mundial. Somos el país que 10 a 11 mujeres son muertas en este país y esa es una vergüenza para nosotros. Por eso es que tenemos que estar muy seguros del lugar que ocupa la mujer, el lugar del amor, el lugar del trabajo que tiene que ser compartido y que tiene que empezar en el hogar con los niños y las niñas con su educación. Si eso es posible, entonces esta sociedad tenemos que tener una respuesta porque esto va a terminar, esto está siendo ahora, nosotros estamos a dieta, nuestra comunidad en resistencia y su brujo de lujo. Yo soy otro más que el de ustedes. Próximamente tendremos que sacar también cosas como lo de la jornada. Fíjense bien lo que les leí en primera instancia. Esto no viene, no salieron en todos los periódicos, pero ya es una forma de organizarse. Ya no es una forma de que nosotros como ciudadanos tengamos que agacharnos y recibir todo del gobierno y decir todo que sí a través de sus organizaciones de líderes de charros o asociaciones fantasmas que han tenido. No puedo terminar esta viernera sin hablar de música. Les voy a dejar una tarea. Este disco es de Camarón de la Isla. Camarón de la Isla es uno de los mejores discos del siglo pasado. Fue el que introdujo el bajo eléctrico en la música gitana, en la música de su pueblo. Y fue el que dio el gran salto para el siglo XX de lo que es su música de flamenco. Él tiene un video. Véanlo, por favor. Voy a extenderme más porque esto merece dos comentarios aparte. En la red hay un video donde toca Paco de Lucía con Camarón de la Isla. Camarón de la Isla que es el mejor cantante que ha sacado esa cultura flamenca en España, el mejor cantante. Y nada más vean la actitud de respeto y de total arrobamiento que él, poniendo parte de su arte, cuando toca Paco de Lucía y lo acompaña, se ve rebasado por la maestría que tiene Paco de Lucía para tocar. Vayan haciendo esa tarea, váyanse distrayendo, denle un zape a los muchachos que estén enajenados con su, como les dije la vez pasada, consultan ya su celular de 80 a 120 veces por día y eso ya es una enajenación que no es permitida. Vamos a seguir recuperando los amores, vamos a seguir recuperando nuestra capacidad como seres humanos de tratar de llevarnos bien, de tener que haber tolerancia para que nuestro tiempo que nos falte a nosotros de este confinamiento podamos tener una buena salida. Continuamos con nuestra dieta, continuamos con nuestros tratamientos, recuerden el beneficio que hace el clavo, que hace la canela y también un aviso que ya lo he hecho en otras ocasiones para la gente que está esperando y tiene la zozobra de las consultas cuando se realizan y todo. Lo estamos reorganizando totalmente y también para las nuevas condiciones que tenemos que tener, la separación, la zozana distancia, para poder trabajar nosotros y sacar adelante, vamos a atender a todas las personas que tienen su cita pendiente, nos vamos a comunicar. Eso no tiene por qué haber ninguna zozobra de más, vamos a trabajar el tiempo suficiente para regularizarnos. Y también les recomiendo, recuerden lo del poediario, no sean flojos, dense de alta, lean su poema diario y les dejo de tarea lo de Camarón de la Isla con Paco de Lucía. Una extraordinaria manera de entender la música, nos vamos al flamenco. Gracias, nos abrazamos, a ver qué dicen ahora, ya ven, ya está el brujito y está Sagrario. Había muchas mujeres que estaban pendientes de la personalidad de ella, en fin, ya ven que no es fácil, pero ya los tenemos aquí, los saludarán en el próximo. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.